Estoy por arrancar mi gira como solista, mi tour, se llama Dream Tour, pues la emoción es muy grande, saben todo lo que ocurrió, sé que muchos de ustedes saben todo lo que pasó hace unos años con la banda, pues ha sido todo un reto, pero agradezco mucho que estén aquí el día de hoy aún, y pues muy contento y feliz de contestar sus preguntas. No sé si nos puedas platicar un poco más del tour, qué va a abarcar, cuánto tiempo va a durar, y más o menos qué podemos esperar visualmente. Claro que sí, bueno, este tour se llama Dream Tour, justamente el número lo dice, yo quiero que cuando mis seguidores, cuando toda la gente que quiera ver y escuchar mi música en vivo, pues se sienta dentro de un sueño. He trabajado muchísimo en eso, aquí en el diseño pueden ver un poquito como la tendencia sobre lo que va a ir un poquito. Creo que soy una persona súper, me encanta bailar, súper energética, entonces creo que también todo eso lo van a poder tener en ese momento. Pues nada, sí he estado preparando para que haya muchas sorpresas en ese momento, va a durar aproximadamente, yo creo que como una hora, veinte, una hora y media, lo que regularmente dura un show. También por eso es que últimamente he estado trabajando muchísimo en nueva música, porque como saben, hasta ahorita he liberado solo seis tracks, entonces mis fans conocen literalmente la mitad del disco, la mitad de mi álbum. Falta muy poquito para que conozcan la otra mitad, la otra parte, entonces solo les puedo decir que va a haber de todo, o sea, va a ser un show súper, súper pop, porque soy una persona muy pop, y pues se la van a pasar bien, entonces seguro que van a bailar muchísimo, y mi objetivo principal es que pues se lleven el recuerdo en la mente, en el corazón, por mucho tiempo. Cuéntanos de las nuevas canciones que has estado preparando y grabando, de qué se van a tratar, son en inglés, en español, cuéntanos un poco. Así es, bueno, pues la nueva música es en español, como hasta ahora lo he venido haciendo, creo que justo me he esforzado mucho en esta etapa de mi vida, en que mis seguidores me conozcan realmente, creo que en un principio como que estaba súper nervioso, estaba como sin saber qué hacer, cuando estaba yo comenzando con todo este proceso como solista, pero creo que poco a poco el tiempo solito como que me ha ido dando como las señales y esos momentos clave que han hecho que justo yo experimente, entonces he experimentado muchísimo con la música, porque yo pues queriéndoles mostrar un Alan, quizá todos esperan un Alan alegre, pero te puedo decir que no va a ser así, porque en este álbum destapé tanto mi parte pues positiva como la negativa, cuando me siento mal o cuando incluso estoy mal en pensamientos, hay una parte muy oscura también que van a descubrir pues con los nuevos temas, un poquito yo también lo escucharon con la canción de Me Ahogo, que es una canción que habla literalmente de cómo me sentí en los momentos en los que pues sentía que todo estaba perdido, ¿no? Entonces, pues contento porque justo creo que ahora con mi música van a conocer realmente mi esencia, van a conocer realmente lo que soy y además como que siento que me quito un poquito un peso de la espalda y a platicar yo quién soy, ¿no? O sea, el ponerte tú a componer creo que libera muchísimas emociones, libera muchísimas cosas, creo que ha sido la mejor terapia psicológica que he tenido en mi vida, ha sido ponerle a componer mi propia música y sobre todo creo que lo que me da mucha satisfacción es darme cuenta que mi música puede ayudar, ¿no? O sea, yo cuando estoy triste escucho música triste y me siento mejor, nunca me imaginé que iba a llegar a un punto en el que pues yo podía hacer eso, ¿no? Leer los comentarios de los fans es que tu música realmente me hace, me hizo sentir mejor esta canción o me sentía muy mal y por esta canción me siento mejor. Entonces, creo que este concierto es una oportunidad perfecta para sobrepasar, o sea, para llevarlo más allá de tus audífonos, llevarlo más allá de todo, ¿no? Quiero que sea sensorial, quiero que realmente la gente lo disfrute, quiero que salgan sudando, quiero que salgan así como en el meme este de Drake y Josh que ya salieron del juego, así, yo creo que realmente es la experiencia que estoy buscando y pues, no sé, o sea, obviamente están súper invitados y a mí me encantaría que estuvieran ahí porque desde siempre han estado, entonces, pues están súper invitados, espero que ese día también lo disfruten muchísimo. Hola, ¿cuál te puedo hacer? Hola, hola. Así es. Por acá, gracias. ¿Qué es lo que tú dices que has vivido momentos tristes, momentos en los cuales has tenido catarsis en tu vida? ¿Puedes compartirnos algunos de esos momentos? ¿Qué es lo que pone triste o qué es lo que pone en una situación tan vulnerable a Alan Navarro para poder hacer esta catarsis y poder decirle y mostrarle su talento? Claro que sí. Bueno, creo que lo que sucede conmigo es que soy muy sentimental, la verdad considero que soy súper sentimental. Como que sí, siempre estoy de un extremo a otro, ¿no? Me siento muy feliz o me siento muy triste, pero creo que realmente cuando yo me siento dolido es cuando, pues cuando las cosas salen de mis manos y no tengo como el control justo de ciertas cosas cuando yo sé que, pues el empeño que pongo, por ejemplo, en mi trabajo, en mi tiempo, las cosas que hago, siempre pongo todo de mí. Y cuando, por decisiones de otras personas o por ese tipo de cosas, creo que a mí sí me desconectan muchísimo porque además siento que no tengo el control. Cuando siento que no lo tengo, no porque quiero ser súper controlador, pero sobre mí mismo, sobre cosas que tienen que ver conmigo y mi persona, creo que sí me vuelvo un poco loco, me estreso muchísimo, pero pues afortunadamente me gusta componer, me gusta hacer música, entonces creo que eso me salva, como dices, me ahogo, que puedo donde saqué mi catarsis. Yo hice la canción, cuando vi que a los fans les gustó muchísimo, decidí grabar el videoclip con mi teléfono, ¿sabes? Entonces creo que también a veces se aprovechar mucho eso, o sea, esas partes de depresión y las convierto en lo que soy, que es hacer, pues, arte a mi manera y creo que mis fans lo saben, mis seguidores lo saben y pues siempre trato de expresar tal cual, ¿no? Mis sentimientos, mis sentidos, porque siento que solo de esa forma me voy a sentir sincero con mi público. Gracias. Hola, de este lado. Israel, aquí en frente. Hola, hola. Oye, dos preguntas rapidísimas. Ahora que estuvo todo la pandemia, ¿quién fue Alan durante la pandemia? ¿Qué te dijo? O sea, ¿quién fue Alan? ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo viniste? ¿Cuántas de las canciones vienen, tal vez, movidas de ahí? O sea, ¿cuántas que viste? ¿Te sirve como terapia? ¿Te aplastó? ¿Qué sucedió con eso en este momento? Y la segunda es, ya estamos a nada del turno, ya estamos cerquita. ¿Cuántas horas de preparación? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Qué te falta? ¿Qué viene en este momento? Claro que sí. Bueno, de la pandemia, hablando de la pandemia, pues, creo que en general a todos nos golpeó durísimo. Creo que todos tuvimos de alguna forma que acostumbrarnos y tuvimos que, pues, volver como que acoplar nuestra vida a una nueva forma, ¿no? De estar, pero, sí, a mí me tocó que justo la banda termina. Para mí fue súper inesperado porque fue súper unilateral, yo ni siquiera estaba enterado de nada. O sea, realmente creo que sí fue una sorpresa muy grande para mí en ese momento. Además de que, pues, teniendo compromisos, pues, laborales, yo estuve congelado también mucho tiempo. Entonces, creo que todo eso me tomó muy frustrado de cierta forma. Yo lo hablaba con el equipo de management y decía, es que, ¿cómo es posible que si ya no vamos a hacer nada porque no puedo hacer nada todavía? ¿Sabes? O sea, como que estuvo muy extraño. O sea, realmente sí la pasé mal. Yo creo que ha sido uno de los puntos de mi vida en los que realmente, pues, tienes como esos golpes de realidad bien extraños. Venía de, justamente, hacer shows. El último concierto que hice o que hicimos, había 28 mil personas enfrente. Entonces, creo que todo eso así de la nada sí me golpeó porque además al instante comienza la pandemia. Entonces, ya no solo estaba solo, sino que era tener que estar solo y encerrado, ¿no? De principio sí me deprimí. Como les digo, me puse a componer. Bueno, las primeras canciones sí fueron muy tristes. Conocen ya algunas. Van a conocer algunas muy pronto también. Pero, pues, creo que es parte de vivir. También disfrutar esta sensación. Creo que hay que sacarle el mayor provecho a estos otros momentos que también son reales. Creo que si uno nunca estuviera triste, nunca se daría cuenta cuando está feliz. Entonces, así, de esa manera. Creo que sobrellevándolo y dejando que el tiempo solito, como les digo, el tiempo solito, creo que me ha ido dando las experiencias. De serias para componer sobre ciertas cosas. Por ejemplo, este álbum yo lo empecé y dije, ok, todo está bien y me siente súper bien. Y a la mitad, justo de estarlo haciendo, me rompieron el corazón horrible de una manera que no se imagina. Y entonces, ¿sabes? Siento que el álbum sin querer se convierte solito en un cómulo de experiencias de lo que eres, ¿no? Ahora que lo puedan escuchar, estoy seguro que van a poder saber quién soy. Todavía más de lo que ya saben, porque me abrí mucho más. Y sobre la segunda pregunta, ¿qué era? Ah, sobre el tour. Creo que todo el tiempo, porque en realidad, yo soy también muy creativo, que siento. Y desde que estoy componiendo la canción, ya me estoy imaginando cómo va a sonar. Y cuando ya está sonando así, ya me estoy imaginando cómo se va a ver. Entonces, creo que, obviamente ensayo. He estado ensayando para la gira, pero creo que vale más cuando realmente lo haces tú. O sea, yo no necesito esperarme a ir a una escuela de baile, a que haya espejos para ponerme a ensayar. Porque realmente yo sé qué es lo que quiero dar y me basta con mis audífonos. Y yo mismo, solito en mi casa, ya lo estoy haciendo. Si me explico, o sea, me estoy preparando desde siempre. Y creo que la preparación también viene, sí, desde siempre. Porque desde que soy niño, pues sé lo que me gusta hacer, me gusta cantar, bailar. Entonces, nunca dejo de prepararme, nunca dejo de estar. Entonces, creo que por eso también estoy muy feliz ahorita. Porque siento que todo esto que se está logrando y que estoy logrando, tiene que ver mucho con atreverme a ser yo mismo. Y pues sí, o sea, eso es lo que va a haber. Un RIP Tour va a ser una dosis de Alan Navarro, tal cual en su esencia. Hola, Alan, acá, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Alan, hablas de tristeza, de felicidad, de momentos alegres, de momentos oscuros. Muy personalmente me recuerda una batalla entre potenciar alguien, Billit y Gabriel o Lux y Miguel, quien quieras. Entonces, ¿cómo se puede ser, o cómo es Ana Navarro? ¿Es iluminadamente oscuro, oscuramente iluminado? ¿Es tristemente feliz o la felicidad la convierte en tristeza para que un sueño sea real y una realidad y una fantasía? Guau, 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 pues mira, creo que soy un Alan, que bueno, hoy no te podría decir si vivo tristemente feliz o si soy felizmente triste, pero sí sé que soy, que siempre existen dos, esas dos versiones dentro de todos, ¿no? Siempre todos tenemos como estas dos partes y creo que cuando me dejo llevar por cada una de ellas, cada una me deja algo, ¿no? O sea, creo que ambas te dejan algo distinto, de ambas aprende y creo que pues soy un Alan Navarro que está aprendiendo a descubrir la vida y aceptar que no todo, nada está como dentro de mi control, ¿no? O sea, creo que el destino nunca está como puesto, bueno, está como ya escrito, pero creo que siempre me gusta luchar por conseguir mi felicidad. Creo que sí lucho por conseguir la felicidad a pesar de que no todo el tiempo se puede, pero creo que esa es una lucha que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, pues solo te podría decir que soy un Alan Navarro enfocado en su trabajo, le pongo mucho amor a lo que hago, le pongo mucho amor a cada una de las cosas que trato de expresar y pues creo que tendré que en algún momento descubrir esa tan buena pregunta que me hiciste. Gracias, tengo un comento, vamos.